Bueno, mira donde estamos, mira donde estamos. Esto es la Laguna Setúbal de Santa Fe. Yo estoy muy alto. Acá enfrente está Alto Verde, Julio, ¿no? Alto Verde querido. El pueblo de Horacio Guaraní. Mira. Mirá vos, la Laguna Setúbal, afluente del Paraná. ¿Qué tiene que ver? Bueno, dale. Con el agua, con el río. ¿Va a cantar esa qué tiene que ver con el río? Dale. Una de los oídos. Vamos. El puerto quiere quedarse solo. Se fue de aquí por alta mar, sabiendo que no volverá. La balsa que mucho aculó, solo a la vez envuelta en sol. Esa es la balsa que de aquí nunca se iría. Mía, mía, mía. Lejos de tal horizonte se hundiría. Mía, mía. Mía, mía. Mía, mía. ¿Qué tremendo? ¿Se escuchó hasta? ¿Tiemplan? Sí, sí. ¿Tiemplan lo de las paredes de los edificios, no? Sí, somos nosotros, señora, que estamos cantando. Disculpen, no, ya nos vamos. ¿Saldó bien, no? Espectacular. Sí, salió bien. Bueno, un saludo para toda la gente de Buenos Aires. Sí. Tucumán, Chaco, Corrientes, Santiago Osteros. Y siguen los saludos. Ah, Angelita se llamaba y le decía en soledad.